La verdad que venimos arrastrando una caída en las ventas ya desde noviembre y diciembre del año pasado. Ahora se en todo un poquito más por la recesión que se está notando. Ya prácticamente empezó esto en noviembre del año pasado que veníamos notando que había una baja en las ventas. Hoy en día valores comparados al año pasado estamos en un 30 y un 40%, depende del rubro, pero hay un 30 o 40% de merma en las ventas. ¿Es en todos los bares? ¿Es bares de todo tipo? En todos los bares, sí. En toda la gastronomía se está sintiendo algo un poquito en la hotelería también. También entendemos que creo que en todos los rubros también está pasando esto, creo que en el comercio también y algunos también están pasando también por esta misma situación. Bueno, habrá que ver cómo se comporta, digamos, el mercado en los próximos meses. ¿Dónde se nota más, Rodrigo? ¿En la gente que ingresa a los locales o en los tickets que cortan? Mira, nosotros lo notamos en la facturación total, o sea, la gente sigue saliendo, por ahí acosta un poco el gasto, pero bueno, normalmente tiene ganas de salir y sale, pero ante lo que era un ticket de 100 se transforma un ticket de 60 porque empiezan a achicar un poco gastos en el consumo por ahí de bebidas o empiezan a pedir, no comen un menú completo y empiezan a achicar un poco en ese sentido, pero se está notando en la facturación total, que es lo que nos preocupa. Nosotros queremos tener los negocios llenos, o sea, siempre buscamos la alternativa, buscamos hacer promociones e incentivar a la gente que vaya en ciertos momentos donde no va. Bueno, el jueves, los viernes y los sábados la gastronomía más o menos trabaja y se ve en movimiento, pero bueno, eso no tenemos que quedar con esa foto, sino tenemos que buscar el contexto general que es toda la semana, porque los negocios los tenemos que tener abiertos durante toda la semana. Nosotros somos siempre súper optimistas, la otra vez tuvimos una reunión de Cámara de Bares y estábamos hablando, calculamos que esto no puede durar más de dos o tres meses, que tiene que haber un piso y ahí una reactivación, por eso nosotros tratamos de cuidar nuestro negocio, cuidar las puentes laborales, nos readaptamos, ya estamos acostumbrados, porque la pandemia nos enseñó un montón de cosas, y bueno, esperemos que yo creo que, la esperanza que tenemos todos, que en junio esto empiece a rebotar.